Bueno, como sabéis, mi nombre es Vicente Marín, soy abogado experto en extranjería e inmigración y responsable del portal parainmigrantes.info y seguimos respondiendo a aquellas consultas que nos van haciendo nuestros visitantes a través de la red social Facebook, principalmente también en Twitter y en YouTube y en nuestro propio portal. Es curioso que desde el año 2007 que se aprobó la ley de memoria histórica, hemos estado ahí dos años con todo este proceso de memoria histórica, todavía nos llegan consultas referentes a la posibilidad de solicitar esta nacionalidad a través de la famosa ley de nietos. Es necesario decir que los plazos ya finalizaron, hace ya tiempo que finalizaron y no es posible ya acogernos a estos supuestos de adquisición de la nacionalidad por opción a través de este procedimiento específico de la ley de memoria histórica. Lo decimos porque todavía tenemos a algunos de nuestros visitantes en Facebook que nos hacen consultas de cómo iniciar el procedimiento de nacionalidad por ley de memoria histórica. Muchos de aquellos procedimientos que en su día se iniciaron, la gran mayoría se han resuelto ya, algunos de ellos todavía están en trámite, pero ya es imposible acogernos a esos supuestos de nacionalidad por memoria histórica como hijos, como nietos, como brigadistas, aquellos típicos supuestos que permitieron a muchos extranjeros adquirir la nacionalidad de forma además originaria. No es posible hacerlo por esta vía, ya necesariamente para los nietos habrá que hacerlo a través de los procedimientos normales que establece el Código Civil, a través del procedimiento de nacionalidad por residencia o a través de los procedimientos de nacionalidad por opción, por carta de naturaleza, los normales que establece el Código Civil español.